Y para que lo sigan disfrutando, Proyección Latina Ecuador, Ecuador mi país, con sentimientos Esta es nuestra música ecuatoriana, baila, soltadito, soltadito Super American Disco, Super American Disco Y cogiendo a tu parejita compadre Para el Oriente Cuatoriano también Hernán Para mi familia, mi familia Y para que lo sigan bailando en las Islas Encantadas Costa, Sierra, Oriente Ecuatoriano Con sabor, sí señor Música Y Y Y Y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. 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 Gracias.